A dos días de la llegada de la Guardia Nacional a Zacatecas, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, desconocía los detalles y primeras acciones que se realizarían una vez arribaran los nuevos elementos. ¿Va a ser la primera acción que va a realizar la Guardia Nacional a Zacatecas? No, yo creo que nos vamos a tener que sentar a dialogar, presentarles la realidad de Zacatecas, las problemáticas de sus colindancias, los grupos delincuenciales que están operando aquí, vamos a tener que hacer una retroalimentación, sé que hay un grupo de inteligencia dentro de la Guardia Nacional y bueno, pues se tendrá obviamente que partir de la zona de mayor conflicto que hoy es Guadalupe, está disminuyendo Fresnillo. Posteriormente un grupo de 750 elementos de la Guardia Nacional comenzó a desplegarse en el territorio zacatecano, cuatro de ellos inspectores generales, tres inspectores, 34 oficiales y 709 de escala básica. La función principal con la que venimos a trabajar es la de realizar actividades de proximidad social, sobre todo para empezar a generar ese contacto directo con la población zacatecana. Y de esta manera nazca la confianza que buscamos obtener de todos ellos. El despliegue de la Guardia Nacional en la entidad contempla un estado de fuerza de 1.800 elementos, 450 en la zona militar del municipio de Fresnillo y 400 en las instalaciones de la anterior comandancia de la Policía Municipal de Zacatecas. El número restante se habrá de distribuir en los municipios de Guadalupe, Jerez, Río Grande, Miguel Ausa y Juan Aldama. En su primera fase la Guardia Nacional estará compuesta de un número de 70.000 elementos desplegados en 150 coordinaciones regionales en todo el país. Aún con la entrada de los primeros elementos de la Guardia, el gobierno estatal todavía no conoce el monto que se invertirá para los gastos de alojamiento, tanto en la zona conurbada como en los municipios. Esto de acuerdo a Jeú Salas Dávila, secretario general de Gobierno, quien además informó que los gastos operativos del nuevo cuerpo de seguridad serán asumidos por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la Federación. Con imágenes de Iván Rodríguez para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.